Durante los 15 años que Sam y Dean Winchester salvaron a personas en un Impala Modelo 67 en Supernatural, la serie hizo derramar muchas lágrimas a su fandom, pero su última temporada es la más profunda. La política de No se admiten ángeles del creador de Supernatural, Eric Kripke, terminó con Castiel en la cuarta temporada. Este ángel en particular pasa poco más de una década desaprendiendo miles de años de prejuicios y brutalidad de Los Ángeles. Incluso desde sus primeras líneas, Castiel entiende a Dean como nadie lo hizo, ni siquiera Sam. Pero a pesar del sarcasmo de Dean, Castiel entiende cómo se percibe a sí mismo, como un hombre destructivo, enojado y quebrantado. En el penúltimo episodio, Desesperación, Castiel le dice a Dean la verdad cuando se sacrifica al vacío, un plano de inexistencia donde Los Ángeles van al morir. Habiendo hecho un trato en la temporada 14 que lo enviaría al vacío al experimentar la felicidad, Castiel cumple ese pacto mientras confiesa su amor por Dean Winchester. La felicidad no es en el haber, es en solo ser. Dean pregunta por qué el monólogo suena como un adiós, y Castiel confirma las sospechas de los fans cuando dice las palabras, Y esas dos palabras salvan el mundo. Castiel deja a Dean con una huella de mano ensangrentada, al igual que la huella dejada en el hombro de Dean cuando Castiel lo agarró y lo levantó de la perdición en la temporada 4. El gesto es una marca final de su profundo vínculo. En una relación tan larga e importante, hay un momento en el que la persona debe decidir si permitirá que una experiencia le afecte positiva o negativamente. Cuando Castiel recuerda su tiempo con Dean, se da cuenta de que los sentimientos del cazador hacia él no importan. La confesión de Castiel no es sobre Dean, es sobre él, entrando en contacto con sus emociones humanas más profundas. Castiel se acepta a sí mismo sin disculpas ni miedo al rechazo, liberándose. Esta relación se convirtió en algo muy real, dejando claro que Castiel está enamorado de Dean Winchester. Porque la única cosa que quiero es algo que sé que no puedo tener. Si Dean siente lo mismo, es discutible, pero los sentimientos del ángel son bastante explícitos. Hay muchas confesiones de amor platónico y familiar en este programa, y esta no es una de ellas. ¿Y qué pasa cuando intentas negociar con un despiadado dios llamado Chuck, después de que elimine a la humanidad al estilo Thanos? Heredar la Tierra sirve como final de la temporada 15, siendo el episodio que le da un cierre a la historia. A pesar de que Dean y Sam negociaron para cumplir la fantasía fratricida de Chuck para salvar a la humanidad, Dios se aburrió una vez más con su historia. Dean quiere rendirse cuando Jack siente al arcángel Miguel. Años después de abandonar a su medio hermano Adam en el infierno, Sam le pregunta a Miguel qué pasó con él. ¿Y Adam? Seguido. Lo siento por decirlo. Exterminado por mi padre. A ninguno de los Winchester parece importarle mucho cuando Dean responde diciendo, el pobre bastardo nunca tuvo un descanso. Sí, es difícil tener un descanso cuando tus hermanos te abandonan en el infierno por una década. Lucifer diezmó al mundo. Jugó con la humanidad y empezó el apocalipsis, pero hacerse pasar por Castiel para entrar en el búnker es un crimen más blasfemo. Satanás hizo la mayor rabieta en la historia al rebelarse, pero todo lo que siempre quiso fue el amor de su padre. Y eso va para Miguel también. Pero a diferencia de Dean y Sam, Miguel y Lucifer se ajustan al perverso plan de Chuck, que permite a los Winchester sacar a Chuck. Chuck castiga a su hijo favorito por ponerse del lado de los Winchester, aunque sea brevemente. Pero el mayor defecto de Chuck es subestimar la resistencia humana, especialmente cuando se trata de los Winchester. Dean y Sam se niegan a rendirse mientras Chuck les rompe los huesos, aguantando el tiempo suficiente para que Jack salve el día. Cuando Jack absorbe el poder de Chuck, haciéndolo mortal, Chuck acepta su inminente desaparición. Pero los Winchester no le dan lo que quieren. En su lugar, lo dejan en un estado lamentable, llorando en el suelo para envejecer y morir como un simple mortal. Castiel le dice a Dean que el cazador lo cambió durante la escena de su muerte, pero el ángel también cambió a Dean. Después de toda una vida de odiarse a sí mismo, la admisión de Castiel convence a Dean de que es más que un asesino. Aunque Dean no puede decirle a Castiel que lo ama, honra la memoria de Castiel al amarse a sí mismo. Castiel cree que todo lo que Dean hace es por amor, y Dean está empeñado en probar que tiene razón. El cazador reconoce su autoestima y deja a Chuck con su apagada y patética existencia. Ambos hermanos eligen la justicia en lugar de la venganza, superando el motivo que impulsó sus acciones por 15 años. El actor de Castiel, Misha Collins, dijo en un panel de Creation Entertainment que era el final que siempre imaginó para Castiel, diciendo, "...sentí que era un poco arriesgado y valiente que el programa escribiera eso, y me alegré de ser parte de eso y de poder expresar el amor de esa manera." Aquellos que buscan el poder nunca lo usarán bien. Esto fue cierto para Chuck, y sería cierto para Billy si Castiel no orquestaba su muerte a través de su sacrificio. Pero Jack solo quiso hacer el bien y enorgullecer a sus padres adoptivos. Y a pesar de que Castiel aseguró antes que Jack no necesita vivir para nadie más, él logra ambas cosas. Después de que Jack arregle la destrucción que Chuck trajo al mundo, él se despide de los muchachos. "...seré en cada despedida de lluvia cayendo, en cada despedida de lluvia que el viento explota." El aspecto más crucial de la despedida de Jack es la restauración de su libre albedrío. Promete no meterse en la historia, y Dean parece refrenar pedirle que traiga a Castiel de vuelta antes de que Jack declare que siempre estará cerca de sus corazones. Castiel y Jack pueden no ser Winchester de nombre, pero se ganaron un lugar en la mesa. Dean y Sam tallaron sus nombres junto a los suyos. Gracias a Jack y Castiel, finalmente son libres de escribir sus propias historias, honrando así a todos los que perdieron en el camino. Kripke señala que la relación entre Dean y Sam es lo que hace que la serie funcione. La serie comienza con dos hermanos, y tiene que terminar con esa relación. Los Winchester pasan 15 años luchando por la libertad, así que, ¿qué hacen cuando la consiguen? Sam le tira un pie a Dean en la cara, y el productor de Supernatural, Robert Singer, se ríe en el fondo de la escena. Carry On, el episodio final empieza con la apropiadamente nombrada canción Ordinary Life. En su cacería final, se hacen pasar por los agentes Eric Kripke y Bobby Singer, destruyendo un nido de vampiros y salvando a dos hermanos. Aquí crearon una nueva generación de cazadores, porque Dean nunca pudo vivir una vida normal, y Sam nunca dejaría de cazar. Pero Dean y Sam Winchester son ahora cazadores regulares, y los cazadores regulares tienen muertes regulares y espantosas. Cuando un vampiro empuja a Dean contra una barra de acero, cumple su destino de morir peleando. Dean termina contándole a Sam todas las cosas que retuvo desde que eran niños. Reflejando la despedida de Jack, le dice a Sam que siempre podrá encontrarlo en su corazón. Luego hace referencia a la campaña de caridad de salud mental del actor Jarrett Padalecki, diciéndole a su hermano, siempre sigue luchando. Es bien. Puedes ir ahora. Sam no hace un trato con los demonios ni le pide a Jack que traiga a su hermano de vuelta. En su lugar, le da a Dean un funeral de cazador. Haciendo una sutil referencia a la línea de Dean, Bon Jovi es la ley en ocasiones, de la temporada 3, Sam encuentra el móvil de Dean sonando. Después de la cacería, Sam honra a Dean viviendo la vida normal que nunca pudo, y dándole a su único hijo el nombre de su hermano caído. Después de generaciones de dolor familiar, Sam Winchester rompe el ciclo Winchester de padres ausentes y tratos con demonios. Padalecki dijo en un panel de Creation Entertainment, Sam intentó vivir su vida de la manera que Dean hubiera querido que viviera. Si Dean volviera a la vida 20 años después y Sam siguiera cazando, creo que eso no le gustaría a Dean. Mientras que no podemos estar seguros de que el pequeño Dean empezó a cazar, un anciano Sam parece sorprendido al ver el tatuaje del pentagrama que lleva. Dean le dice a su padre las mismas palabras que Sam le dijo a su hermano hace tantos años. Entonces, aún usando el viejo reloj de su hermano, Sam muere en paz. Un cielo donde las almas viven sus viejas glorias repitiéndose por el resto de la eternidad nunca sería suficiente para los Winchester, que lo sacrificaron todo para salvar al mundo. Así que, mientras Jack prometió no intervenir en los asuntos humanos, arregla el cielo antes de que Dean llegue a sus puertas. Dean consigue la vida con su familia en el cielo que nunca tuvo en la Tierra. Dándole a Dean la certeza de que sus padres son más que un mal experimento de Cupido, John y Mary Winchester finalmente pasan su vida después de la muerte juntos. Dean decide ir a dar un paseo mientras espera que Sam se le una. Carry On Wayward Sun suena mientras Dean maneja el auto. En la Tierra, Sam puede sentir la conexión celestial con Dean cuando agarra el volante del verdadero Impala. Pero el tiempo funciona de forma diferente en el cielo. La duración de la canción para Dean es toda una vida para Sam, después de la cual se encuentran de nuevo en un puente. ¿Y el toque final? La ropa de los dos casi hace juego con su vestuario del episodio piloto, mientras la letra, Ahora mi vida ya no está vacía, de Seguro el cielo espera por ti, suena de fondo. La despedida que vimos en pantalla de Supernatural no fue el plan original. Misha Collins dijo, En la versión original del final, Kaz no fue a reconstruir el cielo. Había un final diferente para él. Aunque el actor no dio detalles, explicó que el cielo de Dean y Sam debía estar poblado por sus seres queridos del pasado, pero el coronavirus impidió que eso sucediera, por lo que tuvo que surgir una nueva versión. En cierto modo, los Winchester ya tuvieron su escena de reencuentro en el episodio 300 del programa Lebanon, y la foto de esa escena familiar permanece allí por el resto de los días de Sam. La actriz Samantha Smith dijo, Recuerdo haber pensado, Esta escena es perfecta. Este momento de felicidad, de tener a la familia toda junta. Aunque fuera para una cena, nunca estuvimos los cuatro juntos en la misma escena, pero igual sentimos que estuvimos juntos toda la serie. Según Padalecki, los cambios en el guión terminaron siendo un feliz accidente. La serie comenzó con Sam y Dean. Esa era la serie. Y para que terminara como un círculo completo, fue una narración de historias bastante mágica. Aún así, el episodio Carry On podría no ser el fin de Supernatural. El actor Jensen Ackles reveló que un spin-off de Supernatural sería el proyecto de sus sueños. Además, el actor de Sam, Jared Padalecki, bromeó sobre un reencuentro en el futuro, así que tal vez hay esperanza todavía. Después de todo, Supernatural vive en los corazones de todos los que el programa tocó, ya sea a través de las organizaciones de caridad de los actores o los lazos de la familia encontrada. Y para los fans que quieren imaginar su propio final para los Winchester, Collins dijo, Incluso cuando la historia está escrita, puedes escribir tu propio final. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus programas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.